puede ser reemplazado con el agua de mar, pero para eso también no es que vamos a cada uno de nosotros en una conexión, no, lo tiene que hacer el gobierno central, mediante la ley y el congreso, entonces acá Valeria, yo la felicito, como lo he dicho antes, para su edad, no, no, ha dado saltos grandes, pero si ustedes se imaginaron eso, o sea, están pensando, el agua de mar, profesor, que me voy a entrar mi agua, mi naranjada, no, eso es doméstico, pues, no, pero quiero algo más grande, y lo más grande, ¿dónde se consigue? En el congreso, ¿ya? Nicaragua lo tiene, hace muchos años, y la doctora María Teresa Hilary, que empezó con el tema, ¿no?, se ruchó bastante, no es tan fácil, nuestra paz en la ley, que esta señora, española, doctora, médico de profesión, que vive en Nicaragua, ha tenido comunicación con su compañera Valeria, ¿no? A mí esto me entusiasma, porque quizá, yo soy una persona que motivo nada más, pero los que hacen la obra final son ustedes, los más jóvenes, y bueno, vamos a escucharla, yo estoy hablando mucho, me voy a hacer un momento, entonces, ahí Valeria, un aplauso para acá, para mí, ¿no?, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Y bueno, yo, 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 ¿Cómo es posible que las personas puedan llegar a beberla si están totalmente contaminadas? No solamente el océano Pacífico, que es donde nosotros penetramos, vivimos, sino también el océano Olímpico, el océano Atlántico, en principio el océano Atlántico. Todos los océanos y la cualidad están contaminados por el aumento de población desmedida en el que estamos. Entonces nosotros podemos saber esa deficiencia y entonces beberla, y claro, para nuestro marido sería nocivo, sería dañino. Pero nosotros no sabemos que más allá de toda la contaminación que existe, el agua que es un autoregulador, que es como un órgano marino, puede ir a ser capaz de recuperarse cuando se encuentra dañado. Son como los riñones. Los riñones son los únicos órganos en el organismo capaz de que el terrestre de los daños. Y esa misma función la tiene el agua de mar. Si nosotros nos ponemos en una tabla histórica, el agua de mar, desde que Dios creó las cielas y la tierra, en Génesis 1, 2 decía, y Dios estuvo en medio del agua. Eso quiere decir que el agua de mar tiene una historia. Desde que nosotros creemos que existe el mundo, el agua que existía. Y así, culturas que grandes, como Mesopotamia, Egipto, vivían de lo que era el agua de mar. Así como el otro decía, el niño es el nombre de Egipto, es la misma forma que existía Mesopotamia cuando los dos ríos que formaban esa cultura creaban lo que es en la actualidad para hoy una historia. De esta forma, nosotros tenemos que tener esos antecedentes para poder ver que el agua de mar es totalmente verídico, que es totalmente curable. Puede curar enfermedades que muchas veces nosotros pensamos que no tienen remedio. Como es el caso de la diabetes, que es una enfermedad moderna en la actualidad, muchas personas la padecen. El cáncer, la anemia, entre otros. El agua de mar tiene grandes capacidades curativas. Como bien lo decía Platón, un gran filósofo, lo decía Pílcaro, Eurícides, Criteratos. Decían que la vida está en el mar, la vida está en el agua. La única manera que nosotros podemos ver y demostrar ello es consumiéndola. Lo mismo decía Claudia Barnett, que hablaba exclusivamente de la célula intracelular, de la forma intracelular que tiene para poder llegar a cada molécula del cuerpo humano, que es el ADN. Nosotros podemos hablar y decir muchas cosas que tiene el agua en el mar, sus grandes y principales características proteicas. Por eso, que tiene grandes habilidades, capaces de curar cada parte del organismo. El sistema artracel muscular se caracteriza por dar resistencia al organismo. Muchas personas están deficientes de calcio, están deficientes de magnesio. Pero el mar tiene grandes capacidades salínicas que pueden curar cualquier enfermedad como estas. Que día tras día nosotros las tenemos, pero no están activadas. El sal en el que nosotros nos encontramos en la actualidad, en el que es Perú, es totalmente rico. Tenemos un sal demasiado amplio, con muchas depresiones. Y esas depresiones es donde se forman las grandes cantidades de sal, de salinidad. Y es por ello que el Perú es tipo de grandes piezas marinas, como son las anchovetas, como son otras especies, que nosotros tenemos que consumirlo diariamente. Es por eso que la vida se encuentra en el mar. Así como existieron grandes personas, grandes culturas, que protagonizaron lo que es el agua del mar, también existieron grandes célebres que descubrieron exactamente qué es el agua del mar, como es el caso de Quintón. Quintón decía exactamente que el agua del mar es la vida hecha a hombre. ¿De qué forma? Él hizo demasiada investigación exactamente lo que era el agua del mar, sus propiedades, su tabla periódica, entre otros. Y de esa forma se producen demasiadas prácticas experimentales. Como tal fue el grado de experimentación que dio vida a un perro con agua del mar, sin necesidad de sangre. Como fuerza, inyectó a un perro que pesaba 10 kilos con 40 grados centígrados normal, le inyectó exactamente 6,4 kilogramos de agua del mar. Y ese era un porcentaje más o menos del 66% de su isotopía, de su isotérmica del perro. Y más adelante, pudo ver que el perro vivía de lo más normal. Era como un cervigo normal. Tenía sus órganos, tenía sus lipocitos, pero había reemplazado gran parte de la sangre con el agua del mar. Y entonces, eso motivó a distintos científicos más adelante a hacer lo mismo, pero en mayor cantidad. Y uno de ellos fue el Halinton, un gran médico que estudiaba en la academia de la medicina, que le incrementó más el nivel de agua del mar en el organismo de un perro de la misma forma, con mayor cantidad. Y se dio cuenta que esto acá, que la cantidad de los perros de perro puede ser la misma de una persona que pesa 60 kilos. Entonces, puede dar vida a una persona solamente consumida con agua del mar. Eso muestra la gran capacidad que tiene para poder focalizar cada hueso. Las mujeres llevan a pesar, el respeto humano de las mujeres es de 3,5 a 4,7, y de los hombres de 4,7 a 6,5. Tienen distintos minerales. Tiene oxígeno, tiene calcio, magnesio, entre otros. Pero los huesos son poros. Y para poder llenar esos poros y ver la capacidad que tiene, que es cuando hacemos deporte, cuando estudiamos, entre otras cosas, es solamente con el tipo de alimentación que nosotros ingeríamos. En la actualidad, lo básico para poder sobrevivir, para poder llevar el agitivo diario, es el tipo de alimentación que nosotros tenemos. Y si muchas veces uno no conoce a la doctora Pérez Ardela, que habla sobre lo que es el magnesol, que es lo que necesitamos, ciertamente, aparte porque es el segundo elemento más importante, por estar en la cual es el lugar de la célula, nosotros decimos que consumirlas. Pero, ¿por qué no consumir un líquido? Que es capaz de tener esas propiedades hasta más propiedades. Desde el tiempo de los antepasados, los cincras, exactamente la cultura que se encuentra en la costa, Pará, el Carnazza, han escuchado hablar sobre las detonaciones cronianas. Ustedes dirán, ¿cómo es posible que se llevara a cabo este tipo de mediciones quirúrgicas, siendo también ópticas en el asunto? Pues, ellos utilizaban el agua de mar, está comprobado desde el COVID-1914, que había residuos en hilos en cada uso que se encontraba, que había formado o había procesado esta información. El agua de mar puede ser un gran desinfectante, que puede durar exactamente hasta 48 horas, totalmente salgizado, totalmente estilizado, la parte que se quiere operar o se puede curar. Es por eso que grandes ponentes en la actualidad están tratando de llevar este tipo de líquido, este líquido de mediciones para todo el mundo, a grandes matas. Por ejemplo, uno de ellos es en carrago la doctora María Teresa Hilari, y era lo que el profesor había comentado. Ella es una gran profesora de lo que es el agua de mar. Hace un mes y medio, tuvimos comunicación directa con ella, y ella me solicitó mucha información, mucha información que realmente no se encuentra en los libros, ni se encuentra en internet. Y de esa forma, nosotros podemos hacer, hicimos un proyecto, antes de una monografía, pero se cambió. Porque un proyecto, una monografía, no puedes llevarlo a un campo, a un campo médico, no puedes llevarlo a realizarlo, al igual que en la tesis. Pero si hacemos un proyecto, nosotros vamos a poder lograr lo que se pudo hacer en Nicaragua. Ella, viendo las bases jurídicas, ella tuvo que tratar de hacer un gran cambio, en la misma manera de pensar de las personas. Porque las personas piensan que si yo tomo agua de mar, me voy a contaminar y me voy a dañar. Muchas personas, tal vez hoy, hemos traído para que puedan probarla, y para que puedan ver que no es feo, ni muy salado, como piensan. Porque la manera que se infiere es de una manera isotónica. Hay isotónica, hay isotónica. La isotónica es cuando es totalmente puro el agua del mar, cuando es recién salido del agua. Cuando hablé de la dorsal que tiene el Perú, es una dorsal demasiado amplia. Es por eso que es preferible siempre tratar de ir un poco más adentro cuando tratas de sacar el agua del mar. De esa forma van a poder encontrar como el diario de hoyo ha salido de este color, y no de la manera que ustedes piensen que tal vez tiene el medio marrón por la contaminación. El agua del mar no se oxida. Esta batería tiene exactamente como tres semanas. Y como pueden ver, es totalmente cristalina. No es ni siquiera la leche de los genios que se separa las partículas y todo ello. Porque el agua, si no, en hace millones de años yo hubiera desaparecido. Y aún sigue donde está, en el mar. Es por eso que, viendo las capacidades que tiene de curar estas enfermedades, nosotros estamos listos con la necesidad de poder ir más a fondo. Y verlo en un banco médico, en el campo jurídico, que en la actualidad es vital para las personas. Muchas personas necesitan transplantes de médula ósea para enfermedades que también son lamentables porque llegan a un triste final, que es la muerte. Muchas personas necesitan transplantes cuando necesitan un cambio por el susto de diabetes, entre otras. Pero esto ha demostrado, porque, por ejemplo, en Colombia, que es donde se debe, es un bebedor de agua del mar, que es capaz de curar el cáncer. Puesto que ayuda de una manera rápida a producir testimonios impositos en el organismo. Los glóbulos blancos, que son la defensa principal del organismo, se reproducen. Se producen más cuando se insiere la cantidad de este elemento mineral y no orgánico importante para el organismo. ¿Y por qué? Porque todo funciona a nivel molecular. El ADN contiene elementos necesarios para el organismo que se encuentran en los metales. En los metales esenciales, como es el magnesio, entre otros. Y uno de los elementos es lo que tiene el agua de manera natural. Es un suelo fisiológico natural. Es por eso que nosotros insinuirlo es normal. Nos insinuiría todo el sistema digestivo, por lo que nos atribuía de sufrir enfermedades como el cáncer de colon, entre otros, más adelante. En el ejemplo, en el continente asiático, el agua de agua es algo tradicional, es algo que se consume siempre, al igual que la salva, muchos elementos verdes. Por ejemplo, una gran profesora española, Ana María de la Justicia, ella habla sobre el gran potencial que tiene el magnesio, de las entidades de niveles de carne que deben consumir las personas y que consumen en el continente europeo, en el continente americano. Y lamentablemente, nosotros somos el continente americano que consume menor cantidad de pescado. ¿Cómo es posible si nosotros teníamos un marco con ello? Y si no consumimos ni siquiera que es la riqueza marina, no consumimos ni siquiera el agua de mar. Y por eso que nosotros tenemos que cambiar esa forma de pensar de las personas que creen que el agua de mar no va a ser un movimiento beneficioso para nosotros. Por ejemplo, en Cuba, se utiliza, en Cuba, en Jamaica, en Princeton, hay distintos centros de entrenamiento que son las personas que se encargan de demostrar en los Juegos Olímpicos, ya sea correr, ya sea entre otros deportes, que se encargan exclusivamente de ver su forma de noticia, su forma, sus caracteres rítmicos que tienen entre otras características que necesitan para ser deportistas de esta competencia. Y ellos forman su propia agua de mar. Ellos mismos la tratan de crear. No con los grandes niveles que tiene este gran mineral, pero le tratan de llegar a un punto específico para que pueda servir para su organismo. Y tiene grandes resultados. Usain Bolt ha declarado que consume un tipo de alimento que es salado. Él ni siquiera sabe qué es lo que bebe, pero los médicos que son los encargados, ellos mencionan que utiliza un gran porcentaje de agua salada que vendría hacia el lago de mar en los refrescos. Y así, entre otras cuantas personas y consumen, a veces sin conocerlo. Por ejemplo, en Nicaragua se ha podido llegar a ser de esto una ley gracias a María Teresa que pudo, a través de mucho tiempo y mucho esfuerzo romper ese paradigma que tenían las personas que el agua y el mar no podía hacer nada de ellos. Tuve un impacto ambiental que podría resolver grandes, grandes cosas en la vida y así pudo crear dispensarios marinos. Nicaragua cuenta con gran cantidad de dispensarios marinos ¿Qué son? Son centros que todo tipo de fármacos, todo tipo de carabes que se necesitan para poder ver cualquier enfermedad que implica X motivos tienen gran contenido que en el lago de mar. Y ese tipo de dispensarios en la actualidad se están llevando a Colombia, se están llevando a Ecuador, se están llevando a distintos lugares en Latinoamérica pero el Perú no es una de sus propulsores porque hay muchas personas que tienen una malla en los ojos y no son capaces de ver y vean potencias que tiene esta herida. Nosotros vamos a repartirles esta solución que está en forma isotónica. Pueden ustedes beberla diariamente y verla